Bueno mi gente, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy, 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 la ruta de hoy, vamos para... Son como las 9 de la mañana y nos estamos alistando. Todo el mundo está alistando, son las 9 de la mañana. Vamos para Skybridge. El walk que hay en el... En el Gran Cañón. Así que, buenos días, buenos días, buenos días. Síganos en la ruta, síganos en la ruta. Los videos están muy buenos. Pasamos un par de días aquí en Vegas. Ayer hicimos un entendimiento a la mexicana. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, estamos en... Grand Canyon Skywalk. Grand Canyon Skywalk. Es una de las obras de la ingeniería más modernas. Es un espacio increíble. Es como una herradura en forma de U sobre el Gran Cañón y es en vidrio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ylah! ¡Londres, Berlín, Beilín... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Para que tú lo sepas! ¡Para que tú lo sepas! ¡Para que tú lo sepas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Sabes dónde empezar a filmar? En 3, 2, 1 ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yay! ¡Laiga! ¡Elaiga! ¡Ya, laiga! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mira eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Por América! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!